Muy buenas a todos, soy el Rusidio, estoy en el capítulo número 21 de Tokyo Mirage Session Fire Emblem Y bueno, pues a ver, a ver, a ver, que teníamos por aquí, teníamos que seguir por el nuevo Teníamos aquí un nuevo teletransporte en la mazmorra esta nueva Así que vamos a seguir y vamos a ver Hasta donde llega todo esto Y lo que nos queda todavía, porque creo que todavía nos queda bastante Es una cosa que está, está, es verdad, la espada, es verdad que no hemos probado la espada nueva Joder, parece que llevo un florero ahí No me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada Bueno, voy a hacer dos cosas En el día, en el gameplay anterior Me emocioné y me vine para acá Todo emocionado Cuando tenemos... Vale, aquí cogí esto Cuando tenemos... Voy a luchar aquí un poquito Tenemos por aquí una zona que no miré A ver, anda, mira Gente que... Gente de fuego Que va a pillar Mirage attack Pues... Hala Creo que el otro va a morir El otro va a morir En el siguiente ataque Que a ver si tenemos... No tenemos ningún ataque que le... Que le afecte Así que... Vamos con este Uy, ¿esto? Ah, claro Esto es por hacer la Siding Story Mola, está gracioso Muy bien Ah, vale Mazio Bien, bien, bien Más uno, más uno Ese me gusta Mazan Mazan Light attack A todos los enemigos Vale Pues este Lo voy a cambiar por este Sí, porque... Porque sí Este me mola Ese le hace solo a un enemigo Y este le hace a todos Así que guay Guay, guay, guay Vale Subasa Ahora han seguido en Radiant Skills ¿Esto qué es? Vamos a darle Ostras O no hacemos nada con esto A ver Si a este le afecta algo Bah, muy mal Muy mal Muy mal, muy mal Y este A ver Ahora sí mueres Creo que con el fuego Si le hacemos pupita Si le hacemos pupita A estos Forlomi Muy bien Y, 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 y Y a ver Aquí fuego Bien, bien No está mal 29, 26, 26, 26 Bien Toma Han seguido un Una nueva habilidad Luego iremos Otra vez A ver Podemos ir ¿Por aquí o por aquí? Vamos Wow Vamos por aquí A ver Vamos a por ese Necesitar dos Dos turnos de Ataques A ver A ver si lo matan Wow Lo han matado Que fúreo Que guay Muy bien El Pues el Flame Strike Este A por este Vale Vamos a ver Vamos a ver Uh Doscientos y pico Chaval Lo que quita Madre mía Madre mía Lo que quita eso Vale Bien Bien Pulsión más dos Por aquí hay una vuelta Por aquí hay una vuelta Super tocha Que no hay nada Y al fondo No hay nada Así que por aquí Para que vamos a ir Por ahí al fondo No hay nada Vámonos por aquí Vámonos al fondo Vamos a pasar por esta puerta A ver que hay La habitación de la linterna Lanterrom Uh ¿Y esto? Vale Ya está Algo me dice Que necesitamos Algo para venir aquí Vale Pues salgamos Y démonos unos rulos Por aquí Uh Este si Este si va a ser largo El paseo este La 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 Buah Le iba a dar Pero no ha dado tiempo Vale Pues A por ti A ver si la afecta Muy bien 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 La afecta La afecta Ahí el fuego A la medusa Fuera medusa Y ahora A Itsuki Que le mete Que le meta a este Bien 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 Espera Le afecta algún ataque Más de estos No Solo el de fuego Hola Fuera Cascarla Ely Carnage Ready For Unit Vale Me da otra Lanterrun Ely Que será Eleonora ¿No? Lo iremos a mirar Vale Muy bien Muy bien Y que no podemos hacer nada aquí Muy bien Pues esto ha sido un poco Pluf ¿No? Vamos para el otro lado Vamos a pasar de este enemigo Que estoy un poquito hasta las pelotas De los enemigos A ver Aquí no es Por aquel lado tampoco es Porque No llega hasta el final Y no hay ninguna puerta Así que Vámonos por ahí Vamos a irnos por otro lado Vamos a combatir un poquito A ver Vamos a ver No le quitan nada Me cago en todo Joder Este mete Uf Ese mete mucho Me van a pegar Hostia Me han pegado bien Muy bien Muy bien Vale Nivel 27 Hasta que no quede a 28 No voy a cambiar El equipo Zyonga Me dio un ataque Zyonga No No lo quiero No quiero No quiero este ataque Que no Que no Que no Que no Que no Que no lo quiero Eh No quiero Voy bien como voy ahora Vamos Creo que está bien Lo que he hecho Pero bueno Esto es relativo Si me pego Me pego con este Me pego con el que yo quiera Madre mía A ver A ver A todos Trasca Trasca Ahí 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 Fíjate Como ha salido Esto de bien A este Se lo ha cargado De una De un De una Toña Fíjate Fíjate Vale 28 Ya vamos a cambiar A una Vamos a cambiar Por su basa A ver que tal Vale Voy a hablar con este tío O sea Dice algo de una puerta ¿Y tú qué? Vamos a abrir esto Que tenemos llaves De esto Incienso de no sé qué Vamos por aquí ¡Wow! ¡Corre! 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 Ha dicho en el norte Madre mía Como nos pille Se nos revienta Al norte Ha dicho algo De una De una Esta en el norte Vamos por aquí Y no he grabado Voy a grabar A ver En cuanto salga de aquí Vamos a grabar A ver Señor A usted ¿Qué le pasa? A ver Tenemos que ajustar Las luces Muy bien Ya tenemos luces Vale Es como Cambiar las luces Vamos por aquí Mira Aquí hay una Una de estas Una Tienen que estar Todas encendidas Vale Mira Aquí falta una Vamos a hablar Con esta mujer Sí Vale Pues Pues sí Ahí están Ah bueno Falta una aquí Y ahora puedo hablar Contigo Y estás feliz ¿No? Bueno Aquí están Todas encendidas ¡Qué fresca! Vamos a Pelear un poco Pues nada Pues nada A ti Te ha tocado Te ha tocado Yo lo siento Pues potion Bueno Resistencia al veneno Da igual Vale A ver Ahí estamos Le ha dolido Bueno Y el ma El zan Bueno pues el zan Ahí estamos Yo creo que ya Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 ya Sí, sí, sí Que sé que tenemos Un montón de cosas Ya Pero primero Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Vale Por aquí Ni flores Vale Oye Contigo hablo Y no me vas a dar nada más ¿No? ¿A no? ¿Qué hay? A ver ¿A no? ¿Dónde hay más? No me puede dar más papeles De De eso Así que nos vamos de aquí Y vamos a buscar Por otra puerta que hay Si no hablamos aquí Con el Que tenga Pupin Esto aquí Ya me parece Un poquito fuerte ¿No? Vale Y tú Tú que me peines Vale Pues nada Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ya está Muy bien Vaya mierda De ataques Pues nada Vamos a hacer este Ahí No le va a hacer nada Pero bueno Ahí estamos Y otro fuera Mira va subiendo la vida Eso mola Ahí subiendo a tope Sigamos por aquí A ver si encontramos algo nuevo por aquí Aunque lo dudo Dudo mucho Que encontremos Cositas Por aquí Yo creo Nos vamos a atascar bastante Creo que en esta parte No sé por qué me da Este Este tiene todos encendidos Dice que quiere estar como Sí Pero a que le gusta Como la La oscuridad Dicho ¿No? Vale A ver Cómo está ahora Ah Que quiere Quiere que esté Toda oscuras No Y Espera 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 Ah está No no Está 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 muy feliz Que quería un poco De menos De luz Vale Pues ya tenemos una Que está una Ya sé dónde ponerla Porque había un sitio Con una Wow 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 Que esos son muy duros Está pirado Sí Bueno Muy duros Entre comillas Wow Me ha pillado Me han pillado De marronaco A ver Y esto solo a uno Y esto a todos Ahí que voy No va a morir Me cago en la leche Y nos va a dar una leche Esquiva Fua 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 Con suerte, con suerte, con suerte Pues con suerte Mierda para mí Sí, bastante Bastante mal Esquiva Se lo cargan Ah, bien, guay Su base que utilice un ítem de estos, estos chulos No, 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 no No, 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 no Ese sí Voy a probar esta A ver si les afecta más Pues bien, ya está 28, vale, ahora voy a poner a la otra mujer Vale, bien Sí, ok Assault dive Y es medium attack Medium attack Este es el ataque bajo Este es otro ataque bajo Sobre todo, tiene todo ataques bajos Así que Fuera Vale, aquí He venido aquí hasta el final Pues para ver Qué pasa, vale Nos queda uno Ya sé a dónde tengo que ir Ya tengo La impresión de dónde tengo que ir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por aquí Eh Oh, qué movida, ¿no? Ay, no he cambiado No he cambiado Al grupo No he cambiado al grupo Mira, son todos Like attack Es que no me gusta nada Son todo like attack Y son una mierda Pero bueno Y no le va a matar Oh Ese sí ha molado ¿Ves? Ese sí ha molado Cabeza Cabeza Pues hala A todos Algo les hará Nada, este no hace nada Este es Like attack Y este es Medium attack ¿Ves? Este se hace pupita Bueno Ese, ¿tengan? Ok Suscríbete Tutoring ¡PuedenING! värld ¡SUSCRIBETA! ¡Nом segu栄érselas en Barberia! Las herramientas han empezó Pasé Bueno Desarpe Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a ir a A ver los Si voy a hacer una cosita aquí Vamos a A ir a la oficina Y a mejorar un poco a la gente Y a ver que tal A ver que tal Me están hablando todos Me están hablando todos de tonterías seguramente Seguramente Vamos por aquí Vamos por aquí Ahí estamos A ver Tenemos a Kain, a Tarja y a Mirion Muy bien Muy bien A ver aquí Primero a Mirion Que a Mirion Pues nada 78 Y esta intro si la vamos a ver Bueno no hemos visto nunca Hemos visto la otra La de Gradia en este performance Pues un arcazo aquí Un 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 arco chulo Así que pasando Vamos a ver Eh Quien más Tu No tienes a nadie Vale Usted tampoco Tu si Tu si tienes Cositas aquí chulas Si Hay más Armitas A ver que más Y tu también tenías algo No No Es cosa mía Eran estos tres Pero creo que no han podido Hacerse porque Como se los he puesto a unos O a otros Vale vamos a ver Toguma Vale aquí tenemos ya Alguno Joder Y a ver Por aquí Nada Tu tampoco Tu tampoco Y tu Aquí Si tu si tienes Tu si tienes Tu si tienes Y ya está Vale muy bien Ahora vamos a cambiar el casting Vamos a quitar a Toguma Que ya es 28 Y vamos a poner a Eleonora Y al lío Al lío A ver si Lo de la linterna Lo controlamos ya Y que me falta Muy poquito Para irme de vacaciones Y a ver si soy capaz De terminar el juego Antes de irme Porque si no Vamos a tener que darle Un parón a la serie Y ya veremos A ver que pasa Vale A ver Vamos al teletransporte Tenemos que ir Hacia atrás Tenemos que ir Por aquí Voy a esquivar unos cuantos Porque no Se ponen muy pesados Se ponen tan pesados Que me han pillado Me han pillado de marrón A ver Joder chaval Que putada Hace pupita eh Mira relámpago Ahí está Ah mira Bien Ha salido bien Creo que iba a salir peor Pues mira Un ataque de veneno Que Gasta bastante Paso de ti A ver ya Llevo luchando sin parar Desde que hemos entrado aquí Está poniendo un poco pesado Esto eh A ver Vale Creo que era esta Había otra por este lado No Esta no era Esta de todas formas Me va a decir Lo que le pasa A esta le faltan dos Ah no A esta le falta uno A ver Vamos a encenderla Te ha gustado Y te puedo quitar ahora luces Ah vale No 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 A ver A lo mejor El del otro lado Dice que no quiere luz O quiere menos luz O quiere más luz Ya veremos De hecho mi inglés es un poquitín Chungo Y para algunas cositas Pues sufro Sufro bastante Pues quiero tener esto solucionado Eh Mazio Pues me mola Vale No le hemos hecho nada Pero bueno Me dio un ataque Que no sabemos como le afecta a este Los medio en ataque Pues la de afectar Le ha afectado Regular No le ha gustado mucho Me va a dar Toma Ah bueno Tampoco le ha quitado mucho Bien 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 Y este es el equipo Y este es el equipo que voy a dejar ya Para lo que queda de De mazmorra A ver Que me dices tu A ti te faltaran dos Si a lo mejor Si le dejo al otro una Y a ti te traigo dos A ti te faltan tres Vale Que quiere la Quiere que haya Más luz en la En la esta Vale Lo que vamos a hacer Es quitársela al otro Voy a quitar Las que me deje quitarle A lo mejor con una Ya lo tenemos Quita Que no quiero saber nada de ti Vale ya A ver Te voy a quitar esta Vale Si he hablado contigo Me dices que Mejor dice que hay Demasiada Demasiada luz A ver si le gusta ahora Sin luz Vamos a hablar con el otro Dice Que me pasa Que hay tan Poca luz En En la habitación Bueno a ver A ver si se le olvida Vamos para atrás Ese le pasa A ver Ya se le ha pasado Oh chaval Me ha pillado De marronasco Marronasco Y esa no le va a hacer nada Ahora la electricidad No le hace nada Es que parecemos Parecemos tontos Vamos a hacer Vamos a hacer Pero no pegáis a ese Pero por qué pegáis a ese Hay que pegarles al otro Bueno Da igual Y no le hace nada Le da sin querer Y no le hace nada Ahora voy a comer dos ataques Habéis tocado un poquito La moral Está duro de pelotas Así los otros ataques Van a esta Muy bien Vale Tenemos más Movidas A ver Que hace esto Vale Que le da Más ataque Y esto Increíble Pues prefiero Que se quede Sin este Prefiero Ataques físicos Los de relámpago Están muy bien Pero prefiero Que se quede así A ver Assault Dive Ataque medio Pues ala Aquí fuera Este Muy bien Muy bien Ya tenemos Más radian skills Y haremos A ver Que pasa Le voy a encender Una luz Y voy a hablar Con él Y así Hasta que Me diga Que está Fine Voy a encender Esta luz Está volado Todavía sigue Estando medio Oscuro A ver Que te parece Ahora A ver Y si te pongo Esta Ahora Ahora si Le ha molado Pues parece Que si Le ha gustado Pues vamos A hablar Con el Con el pavo De ahí Porque yo creo Que lo hemos hecho Bien Si no voy a tener Que empezar A dar rulos Y ya veremos A ver Que pasa Fuera Yo le he quitado Aquí todas las luces A este hombre Al pobre Y ahora vamos A ver Que pasa La 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí No, 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 no Uf, uf, uf Uf, uf, uf A ver Estás feliz ¿Estás feliz Con nosotros? Vale Nos faltan cosas Lo que vamos a hacer Es grabar Aquí Y bueno Ya lo solucionaré Cuando estemos Fuera de cámaras Así que Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario En Twitter Instagram Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!